Ya son casi tres semanas de paro del Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro. En Antioquia se han suspendido trámites relacionados con hipotecas, sucesiones, cancelación de embargos, entre otros. ¡Abajo la represión! ¡Abajo! 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 Los funcionarios de la oficina de registros reclaman mejores condiciones laborales. Nosotros estamos en paro desde el 28 de octubre y lo extraño de esta circunstancia es que a nivel central, que es la superintendente de notariado y registro, en este momento no ha tenido un acercamiento con nosotros en estas actividades. Unos 700 trámites de registro diarios están suspendidos con el paro. Los trámites que están suspendidos son todo lo que tiene que ver con compraventas, radicación de compraventas, radicación de operaciones leasing, radicación de hipotecas, radicación de sucesiones, radicación de embargos, radicación de desembargos. Pasado mañana, Sindicato de Trabajadores y Gobierno Nacional realizarán una mesa técnica para buscar soluciones al paro.